Es un sueño cumplido y ya en pleno funcionamiento. Hace poquito hicimos una nota donde hacíamos conocer a la comunidad de este proyecto tan importante y hoy ya se está trabajando a pleno. Sí, fundamentalmente porque además de todo lo que ustedes pueden disponer aquí para los chicos que asisten al centro, están un poco dando un paso más que poniéndola a disposición de la región, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Este servicio va a ser extensivo a toda la región donde ya concurren aquí pacientes de toda la región. Y toda aquella persona que aún no asistiendo a la institución tenga necesidad del servicio, las puertas están abiertas para ofrecérselo. Bien, y vamos a hablar con la gente que está un poco en el manejo, en el funcionamiento de la máquina. Y bueno, Georgina, contanos un poquito las primeras expectativas que va dejando él. Bueno, las expectativas son muchas porque sabemos que el servicio hace falta. La idea es brindarlo a toda la región. Nosotros, a ser cabecera de departamento, tenemos llegada desde Marcos Juárez a muchas localidades vecinas. Entonces, o sea, se amplía un poco el tipo de servicio que nosotros brindamos como institución y poder facilitar a la persona que tiene una dificultad visual, una discapacidad visual, acercarse al material escrito o a través del oído también con los libros parlantes para poder continuar con los aprendizajes.